Culpan a AMLO de fomentar violencia contra Ministra Piña Activistas, políticos y organizaciones civiles culparon al presidente López Obrador de fomentar que sus simpatizantes realizaran manifestaciones violentas contra la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, como ayer en la quema de la figura de cartón que la asemejaba. Ministresa, politóloga y académica, fue una de las que exigió al primer mandatario condenar la quema de la piñata en la plancha del Zócalo, al término del mítin que encabezó con motivo de la expulsión petrolera. La senadora panista Xochitl Galvez también aseguró que desde Palacio Nacional inicia el discurso de odio en contra de la recién elegida presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que el presidente López Obrador ha criticado en las últimas semanas. Con información de Óscar Uscanga, Agencia Reforma. Gracias por ver el video.